El movimiento Alianza País obtuvo en las votaciones del pasado 23 de febrero y la reelección presidencial serán temas prioritarios que la tienda oficialista analizará en la Convención Nacional que el próximo 1 de mayo se realizará en Esmeraldas. La próxima semana quienes hacen parte de Alianza País y representantes del Ejecutivo se desplazarán hasta la ciudad de Esmeraldas para trabajar una agenda de definiciones en temas medulares para fortalecer a la organización política que gobierna el Ecuador. Por ejemplo, consejos políticos provinciales establecidos en todo el país llegarán con insumos para revisar lo ocurrido en la última jornada de elecciones. Han venido recogiendo justamente el análisis que hacen los militantes, las bases en cada una de las provincias sobre qué sucedió, cuáles fueron los factores, qué fueron determinantes en el momento de las elecciones del 23 de febrero. Y lógicamente también proyectar, ¿no es cierto?, en pos de mejorar, de corregir los errores que hemos alcanzado, que hemos tenido, digamos, en estos días. En ese sentido se sostiene que en la organización sí se mira detenidamente cómo terminó dibujado el mapa político territorial. No podemos negar que para nosotros la pérdida de capitales de provincias es importante, no podemos negar que nos hubiese gustado tener una victoria mucho más amplia. El otro tema que se trataría en este encuentro, aunque no se ha oficializado, es el de la reelección, que ya no solo sería para presidente, sino para todas las dignidades de elección popular. Aquí surgen dos posiciones, una es la de los que quieren ir a una enmienda, es decir que los cambios a la constitución solo se trabajan al interior de la Asamblea Nacional. Es utilizar coherentemente la mayoría que el pueblo ecuatoriano nos dio aquí. Y están quienes hablan de la reforma constitucional, mecanismo que requiere de la participación de la ciudadanía en una consulta popular. Santiago Villaseña y Telerama Noticias.